XRP va a ser el rey de los pagos transfronterizos. Fijaros en esta asociación que la hemos conocido hace un par de días, pero es que se ha conseguido otra nueva, que vamos a revelarla justo después, que tiene que ver con el euro digital, el cual va a estar reinando en el mercado financiero europeo y que va a estar involucrando también a la fintech Ripple y al token XRP. Fíjate conmigo en esto primero. Dice, este servicio de almacenamiento se refiere a IBM, institución con la cual está trabajando con Metaco, propiedad de la fintech Ripple que hemos adquirido en el mes de mayo. Dice, este servicio de almacenamiento está dirigido específicamente a bancos de nivel 1, que es decir, bancos principales o bancos punteros. Dice, la siguiente cita es la revelación más importante. IBM ha trabajado con Metaco, un socio comercial de IBM y proveedor de custodia de activos digitales y bancos de nivel 1, para ayudar a garantizar que Oso, almacenamiento de criptoactivos, aborde los requisitos de los clientes institucionales. Y justo este tuit, pues responde a este otro, en el cual, si nos vamos, Ripple y Metaco siempre han estado contratando personal muy bien cualificado en grandes empresas, bien posicionadas, ¿vale? Y aquí tenemos algunos de los puestos que se han contratado hace muy poco. Peter de Meo, por ejemplo, trabajaba antes también en IBM, porque fijaros que se insinúa siempre cuando alguien, o sea, cuando fintech Ripple ficha o contrata a un trabajador de una gran institución, es posible que después salgan noticias de que estemos trabajando con esa institución. Fijaros, jefe de producto. Tenemos luego también Ángel Núñez Mencias, arquitecto, ¿vale? Tenemos diferentes puestos que están muy bien posicionados, como también Rebecca Aspler, que es, bueno, jefa de producto también en Paypal, bueno, era jefa de Paypal, y ahora mismo pues están las filas de Ripple o de Metaco. Entonces quiere decir que las dos, Ripple es la que lleva la subsidiaria Metaco, quiere decir que es una filial de Ripple. Y aquí tenemos estos datos que también nos dicen que mientras el mercado bajista estaba atacando a todas las criptomonedas, Ripple no ha dejado de trabajar para que cuando venga el bullrun realmente seamos los número uno en ese bullrun. Aunque hoy hemos vuelto a vivir otro episodio de manipulación en el mercado. Cuando el precio estaba alcanzando hasta mañana los 65 centavos, Bitcoin estaba en corrección y XRP estaba en verde. De hecho, ahora mismo seguimos viendo en rojo a Bitcoin y al token XRP en verde. Vamos a paralizar un momento las noticias y vamos a ver el gráfico. Un momentito. Fijaros conmigo cómo tenemos a Bitcoin en rojo, Ethereum también, BNB también, y el token XRP en un más 1,12% junto con Solana y Avax. Son las tres que más se recuperan hoy. O sea, la extra cosa muy floja en el día de hoy, pero bueno, dentro de lo malo no estamos en lo peor. Quiere decir que están corrigiendo estas dos principales, Bitcoin y Ethereum, mientras XRP se mantiene por ahora la marca de los 63 centavos. Más asociaciones con Metaco. Fijaros, Society Generali se ha asociado con Metaco. Aquí lo estamos viendo nuevamente, ¿no? Fijaros que la fintech, ¿vale? Ripple, su subsidiaria a Metaco, pues no está parando de conseguir pues nuevas asociaciones. Y esta es la última. Con Society Generali forjan una alianza para ampliar sus capacidades de activos digitales e institucionales. París, Francia y Lausana, Suiza, ¿vale? Aquí lo tenemos. Fijaros que Society Generali, una subsidiaria totalmente integrada de Society Generali, que brinda a emisores e inversores servicios de extremo a extremo para emitir e invertir e administrar tokens de valores nativos digitales registrados en cadenas de bloques públicas. Ha seleccionado a Metaco, una proveedora líder del mercado de tecnología e infraestructura de gestión de activos digitales para orquestar sus operaciones de custodia de activos digitales. Fijaros que la criptocustodia es otro reto a abordar, ¿vale? Los bancos, las grandes instituciones necesitan plataformas o soporte tecnológico como el que ofrece ahora mismo, la tecnología que ofrece Metaco para esa criptocustodia. Entonces, es necesario el servicio de Metaco porque Metaco no es una competencia, lógicamente, de Ripple. Ripple ofrece un servicio y Metaco ofrece otro, que es complementario, ¿de acuerdo? Una complementa a la otra. Para la gente que no lo confunda, que Metaco no es realmente, aunque hayamos adquirido la empresa, no es competencia ni nada por el estilo. Es un servicio más que puede ofrecer Ripple mediante esta otra subsidiaria. Continuamos con las noticias. Dice, el comercio comienza en Societis Generali. El euro digital, Stablecoin, dice su valor, está actualmente respaldado por euros fiduciarios mantenidos en una cuenta de efectivo abierta en Societis Generali. El dinero del banco comercial digital está aquí. Fijaros en lo que os acabo de comentar. Ripple, XRP, van a poder reinar en el mercado europeo porque la subsidiaria que tenemos, Metaco, trabaja ahora mismo con esta gran institución, Societis Generali. Quiere decir que estamos teniendo los euros fiduciarios mantenidos o respaldados por el euro digital. Y este es un paso que estamos dando hacia adelante, lógicamente. O sea, cada asociación que estamos consiguiendo es enorme y cada asociación que estamos consiguiendo en este momento no tiene efecto, pero a largo plazo, cuando ya se empiecen a ejecutar los pagos transfronterizos, ahí ya cuando veremos el efecto real de esa noticia o de estas noticias que estamos viendo en este momento. ¿De acuerdo? Esto no es instantáneo. No es una asociación al precio aumento a un 50%, no. No tiene por qué aumentar el precio porque nosotros cogemos utilidad, ¿de acuerdo? Lo que estamos adquiriendo es importancia en el mercado financiero, no es noticia y boom, especulación, no. Es mejor que el precio aumente de forma sostenida, de forma sana, a que pegue un 30% porque salga una noticia así y que luego volvamos a corregir ese 30%. No tiene ningún sentido. Pero bueno, vamos a seguir con las noticias. Sobre Europa, fijaros, dice la zona del euro ya cuenta con una ley que establece que el euro digital es de curso legal, mientras que otros países no tienen este carácter de moneda de curso legal. Fijaros en este vídeo. Lo voy a poner rápidamente y ahora continuamos con el vídeo. Lo que acabo de decir es que el euro ahora mismo, digital dentro de Europa es moneda de curso legal, mientras que en otros países, en otras regiones, aún sigue sin ser claro si el euro va a ser de una moneda de curso legal 1. O sea, 1, perdón. Entonces, vemos cómo Europa, en este caso, está un pie hacia adelante por respecto a muchos países, como puede ser Estados Unidos. Estamos en la delantera, ¿no? Tenemos la ley Mika, que es la que regula el uso y el comercio de las criptomonedas. Y veremos si con el euro digital sacarán una nueva legislación, una nueva ley, ¿vale? Que regule el uso del euro digital. Continuamos. Fijaros, Ripper Partner, Nubank. Vamos a traducir rápidamente este tuit. También, como siempre, información interesante. Dice, Nubank está preparado para convertirse en una superaplicación, ¿vale? Nubank es un banco puntero dentro de los Estados Unidos y ofrece una aplicación única, una aplicación que reúne todos los servicios. Y dice, todos los servicios financieros en una sola aplicación. Nubank es el banco fintech más grande de América Latina. Perdón, América no, de Estados Unidos, no, perdón, América Latina. Pues he dicho antes de Estados Unidos, me había equivocado. Nubank es el banco fintech más grande de América Latina. Berkshire, dice, Warren Buffett, como presidente ha invertido 500 millones en Nubank. O sea, fijaros, los presidentes, lo que están invirtiendo en la blockchain, saben que es el futuro y por eso lo están respaldando con holandes capitales. Una vez más estamos viendo el poder, ¿vale? Que se está moviendo dentro de las criptomonedas y dentro de la blockchain. Donde haya interés, si es que realmente la blockchain tiene mucho futuro, no solamente para los bancos, para todos los campos educativos, sanitarios, es la revolución. La blockchain no solamente se limita a las criptomonedas. La blockchain es muy amplia, ¿de acuerdo? Y creo que es muy importante también diferenciar que las criptomonedas y la blockchain van relacionadas, pero que tienen un uso diferente. Vamos a seguir. Fijaros, dice, Circle se asocia con Nubank. El mismo Nubank es miembro de RippleNet y cuenta con el respaldo de Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Dice, la relación entre Ripple y Circle sigue creciendo. Circle, la emisora del Dollar Coin, pues sigue creciendo esa asociación. Y es que Ripple no son tan poco tontos. Saben que donde hay dinero, donde hay asociaciones, están consiguiendo sacar tajada. Y cada día que pasa, pues estamos viendo nuevos bancos que están posicionados a favor de Ripple, consiguiendo mayores asociaciones. Y como os acabo de comentar, Ripple dentro de Europa lo va a estar dominando. No os preocupéis, que ya saldrán las noticias más adelante. Y veremos el impacto real de la fintech Ripple dentro del mercado europeo. Por decir en el mercado europeo, veremos el resto de los países que cadena de bloques acogen en el final. Porque de momento, pues no está 100% claro. En Estados Unidos, la Fed está tanteando el uso de XRP. Pero no está confirmado por ahora de que vayan a elegir la cadena de bloques de Ripple. Pero esperemos que sí, que en este caso sea el XRP Ledger mediante la utilización del token XRP. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo. Si os ha gustado, dejad vuestro like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.